Y se siguen perdiendo vida, sobre todo de adolescentes, de jóvenes, producto a las carreras de motores en la provincia de Montecristi y en todo el país, pero específicamente en la provincia de Montecristi. Seguimos mes tras mes perdiendo vida, reitero, de adolescentes y jóvenes en las famosas carreras de motores. Licenciado. Sí, Remo, a pesar de que uno del sobreviviente, del último que pasó, que fue entre la entrada de Villacopa, bueno, entre Villacopa y la entrada de Castañuelas, un joven de Villavasque que perdió la vida, y quien quedó vivo con su acompañante o el que iba en el otro motor, niega de que era en carrera, que andaban echando gabela, como dicen, lo niegan. Hay personas que dicen que sí, que ese era el móvil de ese accidente, que ese fue lo que produjo ese accidente. Pero realmente eso es penoso de que la juventud no entienda, de que esa persona que lo hacen de manera profesional, tienen unas técnicas, tienen una preparación, como todo en la vida, Remo. Todo tiene una preparación, tienen técnicas, que no puede ser solamente la empírica la que tú has podido hacer. Entonces son gente que tampoco tienen la protección que tienen estos profesionales, no tienen los cascos protectores, no tienen las rodilleras y todas estas cuestiones que se ponen para asegurar a ellos por lo menos, que sea menos riesgoso para perder la vida. Entonces ellos hacen prácticamente una imitación de este tipo de cosas, imitando a estos profesionales que están preparados, son pilotos, son motoristas ya preparados en esa área para correr, donde le enseñan, repito, las técnicas para poder evitar accidentes de estos jóvenes sin ninguna protección, ni el vehículo, ni ellos. Evidentemente que la posibilidad de que haya un accidente y de que pierdan la vida es altísima. Entonces creo que es un problema de concientización. Ojalá que se pueda concientizar de una forma que las autoridades empiecen a tener en Montecristi encuentro con estos jóvenes, hacerle charla, buscar una forma, reina, de concientizarlo. Y también de que la gobernadora, el senador de la provincia, los diputados de la provincia, empiecen a empezar a buscar unas becas para que estos jóvenes que quieran dedicarse a esto, pues lo empiecen a hacer de manera profesional, porque hay muchos de ellos que tienen mucho talento para manejar estos vehículos, tienen habilidades, digamos, innatas, innatas, pero tienen que llevarla a la vía correspondiente. Me da pena que cada día van perdiendo jóvenes de menos de 20 años, de menos de 30 años, piden la vida por estas mismas circunstancias de andar sin protección en las vías y poniendo en peligro también, Reino, a todos los ciudadanos, porque no solamente son ellos, sino también te ponen en peligro a ti, a mí, a todos los ciudadanos que nos están viendo. Yo puedo mandar en ese momento en la carretera, en las vías. Mira, José Jiménez, que todo el mundo sabe la clase de ser humano que es, un hombre trabajador toda su vida, se ve involucrado en esto. Sí, eso es lo que te decía, que tú sales de tu casa con todas las precauciones del mundo, tú no haces ese tipo de cosas, de andar a altas velocidades, pero entonces aparecen estas personas de aprensivo y entonces te ponen a ver, te ponen en estas circunstancias tan difícil, Reino. Porque yo lo digo que es difícil, porque hasta pasarle por encima, o tú chocar con un animal, a ti te molesta. Imagínate cuando a ti te toca un accidente de esta naturaleza, como le tocó a tu empresario, a tu Montecristi, tener que ver con un joven, involucrado solo a él, es un accidente en pie de la vida. Yo sé que la parte sentimental de este señor, la parte emocional de él, en estos momentos debe estar baja por un asunto natural. Tú no quieres, cuando tú no tienes instinto, Reino, asesino, cuando tú no tienes instinto para matar a nadie, cuando tú eres un ser humano sensible, este tipo de cosas te dan una baja a la parte emocional. Así es. Miren, hay que aprovechar, lo que voy a decir ahora, yo sé que le va a molestar a muchas personas, pero vamos a aprovechar ahora que tenemos los agentes de la DGC Montecristi y vamos a desplegarlo por toda la provincia, por todos los municipios. O sea, a cada municipio que lleguen dos agentes o tres, para que también puedan controlar un poco el tránsito, la gente como le teme un poquito a las multas, le baja dos rayos, como se dice allá en los barrios, populachos de la República Dominicana, bajarle dos líneas. Entonces vamos a desplegar a gente de la DGC en los seis municipios de la provincia de Montecristi. ¿Es nada de lo que tú crees? También investigando, y la Procuraduría también, porque cuando ellos van a hacer una carrera, se juntan en Villavásquez, Castañuela, San Fernando, donde sea, ¿tú crees que se juntan dos? Y dicen, vamos tú y yo. No, eso llama la atención, Reino, porque son un sinnúmero de motocicletas, que eso llama la atención inmediatamente. O sea, tú no necesitarías ni siquiera. Para ayudarte y hacer un aporte a tu comentario, miren, señores, la policía sabe realmente, porque si la policía hace inteligencia y si el diapiel común, el ciudadano que anda en las calles, no tiene nada que ver con las autoridades, con la policía entera, ¿cómo las autoridades no se van a enterar? Lo mismo que tú dices. Señores, ellos saben, si quisieran resolver ese problema, lo resuelven. Adelante. Y tú sabes, que ellos están organizados y ellos tienen líderes también. Ellos tienen líderes. Entonces, lo que decía ahorita, si las autoridades, tanto el comandante de la policía allá, como el de la DGC, la gobernadora, el senador y los diputados, y los mismos alcaldes, se dispusieran, ellos podrían reunirse con estos líderes y empezar a concientizarlos y buscarle mejor, como yo te decía, ver cómo se concientiza para que no lo hagan y cuando lo hagan, sea un espacio, crearle un espacio, porque esto es como un tabú, debería crearle un espacio con más seguridad y buscarles técnicos para que ellos lo desarrollen esa práctica, porque lo ven, pero debería ser con todas las medidas de precaución para que el riesgo es un accidente de perder la vida de un mínimo. Mira la foto, mira la foto, cómo que anda. Exacto, mira, ya tú lo estamos observando ahí sin ningún tipo de protección y mira cómo va acostado, porque los cambios lo pasan con las manos, en los cambios lo pasan con las manos, es decir, que mira cómo eleva el nivel de riesgo, él va con una mano, o lo hacen con una mano en el acelerador y la otra la ponen en los cambios y de ahí que ellos hacen los cambios de velocidad o lo aumentan con los cambios. Entonces, ahí tú lo estamos observando de que no tienen ninguna protección, pero también aumentan el riesgo. Entonces, creo que debemos de buscar una solución a esto para que los jóvenes y también ahí entramos en la parte de los padres, ya sabemos que son gente en su mayoría hasta mayor de edad, pero los padres siempre tienen influencia a los hijos, siempre tenemos algo que decir a los hijos y podemos lograr con esto por lo menos reducir lo más que se pueda. Es un asunto de voluntad.